Viajar en el tiempo es muy arriesgado, pero hoy no tuve otra opción. ¡Lo encontré! En cuanto veamos el objeto que será okumatizado, tócalo con la pelota, pero sin que te vean para no interferir con el transcurso de los hechos. ¡Su muñeco de rana! ¡Claro! ¡Wow! ¿También funcionarán mis padres? ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ven aquí! ¡Atácame! ¡No te tengo miedo! ¡Rápido! ¡No resistirá más! ¡Búscalo! ¿No más maldades para ti será okumat? ¡Gracudus! ¡Le iba! ¡Gracias!